¿Qué es la transferencia entre la empresa y la universidad? Y los profesionales igualmente, seguro que se oye un ruidito, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir hablando a ver si… Bueno, eso espero que aprovechéis la charla, creo que va a ser muy interesante. Nos van a hablar, me han comentado que van a hablar indisintamente. Primero, bueno, os presento, es Heriberto Nortes, el chico de negro. Y Antonio de Sarnar, ¿no? Heriberto es director técnico y Antonio es director de producción de la empresa Asido Maderas. Y nada, pues les dejo que empiecen la charla. Espero que… Bueno, ellos han traído algo, lo explicarán, pero que podéis levantaros, ¿verdad? ¿Se oye bien? Bueno, buenos días. Bueno, nosotros vamos a hablar naturalmente, no vamos a dar aquí una charla muy técnica, porque si no, al final, esto se hace muy aburrido, ¿vale? Voy pasando yo la diapositiva. Bueno, ya nos han presentado. Yo soy Antonio Aznar, soy el coordinador general de Sido Madera. Me encargo de lo que es el tema de producción y organización de los trabajadores. Él es Heriberto Nortes, el responsable del departamento técnico. Él es el que se encarga de hacer las mediciones, de pasar el trabajo al departamento técnico, de explicar cómo tienen que dibujar. Y él realmente es el que me pasa a mí los trabajos de producción, para yo poder pasarlos al taller o al robot. Bueno, Sido Madera aparece en la historia hace unos 20 años, pero antes de dedicarse a la estructura de madera, se dedicaba a la estructura de hormigón. Todo el tema de venta y alquiler de productos para la estructura de hormigón, tanto tableros, chapas de muro, redes, puntales, temas de seguridad. A raíz de la crisis, en 2007-2008, se le dio un vuelco a la empresa y empezó a dedicarse a la estructura de madera. Se ha invertido mucho en tecnología, que después veremos la tecnología que tenemos. Tenemos un centro de mecanizado de estructuras y una línea de pintura. Pero eso lo vamos a ver después de ver los materiales, después veremos cómo los trabajamos. Y bueno, a raíz de ahí, Heriberto nos va a explicar un poco todo el tema de la madera. Sí que es verdad que no solo hacemos estructura, hacemos revestimientos de paredes, revestimientos de suelo. Bueno, tocamos todo lo que es la madera en general, pero lo que somos especialistas es en la estructura de madera. Nos ha comentado, Victoria, que ahí se ha empezado ya con la docencia de la madera. Entonces, no nos vamos a detener demasiado en el material en sí, pero sí que nos interesa comentar su comportamiento. Bueno, la madera, como sabéis, es un material natural, es anisótropo, que es una característica muy importante a la hora de diseñar en madera. Y es reciclable y es ecológico. Bueno, como característica principal, su anisotropía se debe a su composición interna. La madera se forma o está compuesta de fibras naturales, unidas entre sí mediante polímeros naturales como la lignina. Esta composición lo que le otorga es un carácter marcadamente lineal. Quiero decir, todas las fibras o la mayoría van en la misma dirección y entonces tiene comportamientos distintos dependiendo del eje de la pieza en la que estemos trabajando. Bueno, como muestra, hemos traído una pequeña maqueta de lo que podría ser una sección de un trozo de madera. Estas fibras serían las que componen la madera y la lignina estaría representada aquí con este elemento de unión y mi mano. Como comportamiento importante, tenemos que la madera trabaja muy bien a compresión paralela a la fibra, trabaja muy bien a tracción paralela a la fibra, como creo que ya habéis comentado. Por tanto, eso nos dice que también trabaja muy bien a flexión en el sentido de longitud de la fibra, porque al final la flexión lo que genera son tracciones y compresiones en cada una de las caras y ese comportamiento también es muy bueno para la madera. Pero, así mismo, la madera también trabaja muy mal a compresión perpendicular a su fibra, se pueden chafar las fibras de manera que penetra una pieza sobre otra, puede producirse eso. Funciona muy mal también a tracción perpendicular a su fibra, de manera que la fibra se separa y aparece en fenda y se puede convertir incluso en dos secciones independientes. Con lo cual, ese trabajo sería muy desfavorable y también trabaja muy mal, por tanto, en conclusión de estos dos fenómenos, trabaja muy mal a flexión en el sentido perpendicular a la fibra. Eso en una barra se produce menos, pero en elementos más superficiales ahora comentaremos que sí que se puede dar ese fenómeno. Y, por último, muy mal también a la torsión, porque la fibra se independiza y trabajan cada una por su cuenta. Como tiene muy poca sección cada fibra, el trabajo de torsión, digamos que, había que descartarlo. Todas estas características hacen que cuando estamos diseñando con madera, tenemos que tener muy en cuenta cómo van a trabajar los elementos. Y, entonces, el diseño de la madera no es igual que el diseño con hormigón o el diseño con acero, que tienen otras propiedades. Nos pasa mucho que nos llegan proyectos que han sido pensados para otros materiales y simplemente quieren hacer una conversión. Nosotros siempre hacemos hincapié en lo mismo. El construir con madera no es convertir algo que ya existe o que ya se ha trabajado para otro material y trasladarlo a la madera. No, hay que pensar desde un inicio y diseñar en consecuencia. Vale, a continuación os vamos a enseñar una muestra de madera, o sea, de lo que es la madera en los formatos comerciales estándar y su derivado. ¿Vale? Bueno, esto sí que queríamos que fuera un poco más interactivo, ¿vale? Por nuestra parte. Por supuesto, en cualquier caso, que tengáis alguna duda, algún comentario, algo que no quede claro, por favor, que estamos para eso. Aprovechar la clase hoy y que... A ver, bueno, digamos que el formato natural es coger el tronco y aserrarlo, secarlo, ¿vale? Porque para emplearla como material necesita una humedad concreta. Y entonces estarían los listones. Estarían en formato listón, ¿vale? Que hemos traído un par de muestras, pero bueno, que las escuadrías en el mercado son bastante amplias, ¿vale? Otro derivado serían tablas más sembradas, por ejemplo, ¿vale? Que ya tienen un formato como mucho más superficial. ¿Vale? A estas también se les practican unos rebajos en los cantos largos, de manera que encajan entre ellas. ¿Vale? Quería comentar otra propiedad de la madera, otra característica, mejor dicho, que es su desecación diferencial, ¿vale? La madera cuando deseca, ahora que ya hemos hablado de ello, no deseca igual en el sentido radial que en el longitudinal y en el traversal, de manera que se producen tensiones diferenciales, ¿vale? Esto, bueno, es una característica que hay que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esa tabla que estáis viendo lleva unas ranuras traseras para evitar ese efecto de combamiento de la tensión diferencial. Aún así, como podéis apreciar, como es muy esbelta esa pieza, ¿vale? Que es muy ancha con respecto a su espesor, aún así se produce el fenómeno. Podéis ver que en el canto, si lo habéis de canto, aún así se produce ese fenómeno de abombamiento, ¿vale? Que es muy característica de la madera, ¿vale? Más que un defecto, es una característica que hay que tenerla en cuenta. Vale, y otro formato para alcanzar piezas de mayores longitudes podría ser el KVH, ¿vale? El KVH son listones, pero que se van uniendo en su testa, ¿vale? Con una unión dentada para conseguir secciones de más longitud, ¿vale? Pero desde piezas más pequeñas y más controladas, ¿vale? Porque una pieza maciza de mucha longitud también sufriría ese abombamiento en su longitud final, ¿vale? Vale. Para evitar ese fenómeno de torsiones no deseadas y conseguir una escuadrilla, como por ejemplo la que estamos viendo aquí, ¿no? Que componen la cubierta, el principal producto que se genera es la viga laminada, ¿vale? La viga laminada posibilita secciones grandes, ¿vale? Minimizando sus deformaciones naturales y luego la posibilidad también de longitudes muy grandes, ¿vale? En realidad son longitudes que las delimitan más el transporte que la propia fabricación. Porque podemos fabricar, se pueden fabricar vigas de 30 metros, de 40 metros, pero el tema es que hay que también ser consecuente con el transporte. Y por ello, luego lo comentaremos más en profundidad, nosotros, nuestro stock de material principalmente es el que se acomoda al transporte estándar, que serían 13 metros y medio de longitud, ¿vale? Nuestras barras madre o master BIM son barras de 13 metros y medio. Os hemos traído en dos formatos, ¿vale? Por el tema de cómo trabaja la madera. Hemos traído unas secciones más bien de escuadría igual, en sus dos lados, es decir, más sección cuadrada, que generalmente se emplean para soportes verticales y luego otras con más esbelte, que generalmente son las que se usan para elementos tipo viga, vigueta, ¿vale? Más transversal. Eso en cuanto a elementos más bien longitudinales. En cuanto a elementos superficiales, ¿vale?, podemos hacer varias composiciones. La más inmediata, al igual que la viga laminada, sería coger listones y unirlos paralelamente, de tal manera que se formaría una especie de viga, pero con una sección muchísimo más esbelta, ¿vale? Entonces, esto tiene un pro y un contra. El pro es que es un producto derivado que no es complejo de ejecutar, ¿vale?, pero tiene la contra de que todas las fibras van en la misma dirección. Con lo cual, pese a ser un elemento superficial, de hecho, esto viene en formatos de hasta metro y medio de ancho, su comportamiento es claramente lineal, ¿vale? Hay que tener, solo, digamos que solo trabajaría bien en una dirección suya, ¿vale? Este material también sufriría la desecación, digamos, diferencial, en menor medida, porque sí que se van compensando, y ahora cuando lo pasemos lo podéis ver en las testas, se va compensando la dirección de cada uno de los listones, de manera que la tensión se vaya compensando entre ellas y no se alabee tanto, ¿vale?, como si fuera una pieza maciza de estas dimensiones, que sería ya prácticamente casi inviable de suministrar. Para compensar ese efecto, se fabrica el tablero tricapa, ¿vale? Este tablero es un tablero que se forma de tablas, ¿vale?, pero ahora ya sí va multicapa, ¿vale? Y la capa intermedia, en este caso porque son tres, las alternas, digamos, van invertidas su fibra en 90 grados, ¿vale? De tal forma que ya tiene capacidad resistente en el otro, pese a que aún tiene una marcada direccionalidad porque las fibras exteriores, que son las que más trabajan en caso de flexión, tanto una cara como la otra, lógicamente, llevan la misma dirección, ¿vale? Digamos que su dirección principal de trabajo es esta, pero ya tiene capacidad en el otro sentido, ¿vale?, con lo cual hace un tablero mucho más estable, un tablero que de planeidad, no digo perfecto, pero ya es una planeidad bastante importante de cara a hacer elementos superficiales de más envergadura. Y cuando ya pasamos, porque digamos que esos tableros, aunque tienen, que no lo he comentado, esos ya tienen capacidad estructural, ¿vale?, ya tienen certificación para determinar, a determinadas cargas pueden ser soporte para un forjado, una cubierta, ¿vale?, pero ya cuando vamos a elementos, pero siempre sería, digamos, con una subestructura lineal tipo viga, tipo vigueta, ¿vale?, pero cuando vamos a elementos estructurales resistentes en sí mismos, ya vamos a una envergadura mayor, ¿vale?, y un derivado de ese sería el panel CLT, ¿vale?, no sé si habéis comentado esto en clase, este derivado concretamente, este no, ¿no?, ¿vale?, es un material que también es un, va un poco como el tricapa, ¿vale?, va a sus fibras, las fibras de las distintas capas van girando en 90 grados, ¿vale?, de tal manera que aunque también tiene una marcada direccionalidad, porque las capas externas, como he comentado anteriormente, van en una dirección concreta, ¿vale?, pero tienen mucha capacidad también en su sección transversal. Estos elementos ya son resistentes en sí mismos como para poder construir con ellos forjados, muros, cubiertas, ¿vale?, de todas formas ahora lo veremos más concretamente en un caso concreto que nosotros hemos intervenido, ¿vale? Estos paneles ya, sus limitaciones dimensionales, son también por transporte, pero estamos hablando de paneles que podemos servir en 13 metros y medio de longitud y 2,40 de ancho o si va vertical hasta 2,60, 2,80 de envergadura. O sea, son paneles de bastante envergadura. Yo, este sí que es, este pesa, ¿eh? Vale. Y cuando se fabrican todos estos materiales, claro, esto es, son prácticamente, como he dicho, o es de carpintería o es estructural. Son maderas seleccionadas, maderas con limitación de nudos, pero claro, del árbol surge mucha más madera, ¿vale? Y entonces esa se utiliza y se emplea en otros derivados, como puede ser, por ejemplo, los aislamientos de fibra de madera, ¿vale? Son aislamientos que, aunque no están muy popularizados por estas zonas, son aislamientos que son bastante capaces, ¿vale? Tal es así que están en varias densidades y los podemos emplear para pavimento, o sea, para solar encima, para entramados ligeros con menos densidad o incluso para hacer sates exteriores. Hay densidad tal que se puede hacer directamente un sate exterior con la densidad adecuada de panel de fibra de madera, de manera que están bastante bien implementados en la construcción y sirven de solución prácticamente integral a la envolvente de una edificación. Sí, buena pregunta. Vale, la madera generalmente no se comporta muy bien a la acústica, ¿vale?, por su masividad. Entonces, sí que se hacen combinaciones de densidades para cumplir con especificaciones de energética y especificaciones acústicas, ¿vale? Sí que hay formatos de esos con menor densidad que se comportan mejor a la acústica y los otros más densos que van mejor con el tema de aislamiento térmico. O sea, que en envolvente esterío, digamos, de fachada y de cubierta, sí que se suelen hacer esas dos combinaciones de densidades por lo que comentan. Bueno, bueno apuntado. Vale, la madera que principalmente se utiliza para laminar son maderas coníferas, ¿vale? Entonces, estas maderas son blandas, se trabajan bien, son abundantes, pero la durabilidad natural intrínseca de ellas no es, digamos, la mejor. Hay maderas con más durabilidad como son las frondosas o las tropicales, ¿vale?, que tienen durabilidad natural. Para ello, se les puede aplicar tratamiento o bien en autoclave, es decir, en compresión, vacío-presión. En ese caso, la que os traemos es con sales de cobre, ¿vale? Pues eso le da su característico color verdoso. Y es que el cobre cuando se oxida sabéis que adquiere ese tono verdoso característico, ¿no?, cubiertas de cobre, eso sería una opción. Y otras opciones son tratamientos superficiales a base del azul, ¿vale?, que eso lo comentará ahora mi compañero en la fase de tratamiento. Vale, como otros derivados, teníamos, por ejemplo, el tablero OSB de viruta orientada, que, bueno, que lo tenemos bastante presente en la sala, por lo que veo. Son tableros que se usan tanto como sub-base o como acabado directamente. Y, bueno, se presentan en distintos formatos de espesores y de tamaño. Otros formatos serían los aglomerados de partículas o los contrachapados, ¿vale? También nos hemos traído un par de ejemplos. El aglomerado, por se, no es muy estético, ¿vale?, pero sí que es económico en cuanto a fabricación y es el que habitualmente se usa para fabricación de mobiliario estándar. Por ejemplo, las cocinas, los tableros de las mesas, es muy habitual. Como no es estético y para mejorar su calidad superficial, lo que se hace nuevamente es colocar unas melaminas o chapas naturales, dependiendo de qué acabado se pretenda, ¿vale? Y el contrachapado, como ahora con lo que he comentado anteriormente, podréis deducir que el contrachapado nace de esa propiedad de las chapas que tienen una marcada dirección de trabajo, invertirla y generar un tablero que prácticamente tienen el mismo comportamiento en sus dos ejes, ¿vale? Es como un CLT, pero en miniatura. Ese también lo hemos pasado. Ese es la característica que tiene, es que es muy estético, ¿vale?, porque al final lo que tenemos es una chapa lisa de acabado madera. Se usa muchísimo para revestimiento y para mobiliarios con más, digamos, de más calidad. Vale, un derivado, otra variante del contrachapado sería el contrachapado con colas fenólicas. La madera que se emplea es de más calidad y luego las colas fenólicas es lo que le otorgan mayor resistencia, tanto física como a la intemperie. Es decir, a mejor cualidad de resistencia ambiental. Ese tablero fenólico, nosotros concretamente lo traemos con una capa de papel kraft prensado que sirve para encofrado de hormigón. Como decía Antonio anteriormente, el origen de la empresa es el tema de la estructura de hormigón. No la construcción en hormigón, sino los consumibles y los materiales relacionados con ella, ¿vale?, tanto venta como alquiler. Nos hemos traído dos tableros. Es el fenólico con papel kraft, que se usa para encofrado. Digamos, nosotros generamos escaleras vistas, elementos de revolución. Y luego está otro tablero que permite curvar, ¿vale?, que es el MHV, sí. Ese tablero, ¿vale?, que también es para encofrado de hormigón. Es como un DM, por así decir, con una melamina a cada lado y que le da muy buenas características, digamos, para eso, para ser encofrado de un hormigón visto que quede bastante liso. Sí, es como un DM, pero la capa superficial sí que es plástica para hacer lo impermeable, digamos, y poder desencofrar. Bueno, la tabla que os he presentado anteriormente, la machimbrada, se usa mucho también para encofrado, en este caso para plasmar la imagen de la madera o la huella de la madera en el resultado del hormigón. Imagino que habéis visto también bastante. Vale, y hay algunos tableros de más tecnología, ¿vale?, que son más recientes en el mercado que incorporan algunas características o que mejoran los anteriormente existentes. Uno sería, bueno, un ejemplo concreto, ¿vale?, que hemos traído uno concreto. Ese sería el vaporostop, ¿vale? Ese sería un tablero aglomerado que incorpora una barrera de vapor. ¿Vale? Entonces, cuando estamos haciendo un entrado más ligero, por la cara caliente del aislamiento, conviene siempre protegerla del vapor, ¿no?, de la humedad y ese tablero ya lo incorpora. Lo único que hay que tener en cuenta cuando se instala es de sellar bien con el producto adecuado la junta entre tableros. Pero ya no resolvería el tema de la protección de las partes sucesivas del muro, hablando de muro o de cubierta, de la humedad. ¿Sí? ¿Perdón? Sí. Bueno, la capa verde, en ese caso, es un aditivo que se le pone porque el tablero, cuando los tableros son hidrófugos, generalmente se colorean con color verde, ¿vale? Es un convencionalismo y es un colorante que se le añade, ¿vale? Simplemente para identificar que ese tablero es hidrófugo. Asimismo, sí, pasa como las placas de yeso laminado, también las que son resistentes a la humedad, ¿no?, o que tienen características de humedad, generalmente llevan la superficie verde, ¿no? Y también los que tienen tratamiento para el fuego, inífugo, son rojos, al igual que las placas de yeso también. Digamos que es un convencionalismo en la construcción para saber identificar fácilmente cualquier trozo de tablero porque si no, claro, cuando pierde el nombre ya no sabes qué tipo de tablero estás trabajando. Entonces, van en masa, van colorados en masa de manera que cualquier trozo lo puede identificar fácilmente. ¿Vale? Ese sería hidrófugo y además lleva la barrera de vapor. Vale, y el otro que os comentaba es el superplanté, ese nos hemos podido traer una muestra física y es un combinado entre aglomerado y DM. Digamos que lleva un núcleo de aglomerado combinado con dos capas externas de DM. Prensado a alta presión. Esto que le otorga una mejorada resistencia a la flexión. ¿Vale? Son tableros que también están certificados para uso, digamos, de soporte estructural de cubiertas, forjados. ¿Vale? Hay que ir a la tabla característica para ver que cuánto, en cuánta medida resiste. Y bueno, y el MDF que es el aglomerado de fibra, ¿vale? Que también se usa mucho en tableros de construcción de mobiliario, ¿vale? Que también lo bueno que tiene es que es muy homogéneo, se comporta muy bien a cualquier esfuerzo, es fácilmente mecanizable, ¿vale? Al no llevar fibra grande no se astilla, digamos que es muy limpio para trabajar y para alacar después, ¿vale? Inconveniente es que como tiene tanta sección de fibra abierta, es muy susceptible a la humedad. Se hincha bastante. O sea, puede aumentar por tres su volumen con la presencia de humedad. Y bueno, algunos de los derivados que usamos para completar nuestras construcciones e instalaciones, estaremos hablando de los paneles sandwich, ¿vale? O bien en dos capas o bien en tres capas. El de dos capas generalmente lo empleamos cuando ya hemos colocado un acabado que nos interesa al interior, un acabado visto y luego este ya lo que genera es el enlamento y el soporte para las capas que vayan sucesivas, ¿vale? Es bastante ligero, ahora lo podéis comprobar y la verdad es que tiene un muy buen comportamiento. La cosa de, el beneficio de construir con este tipo de paneles es que es la ligereza, ¿no? Y es la poca carga que transmiten. Por tanto, las estructuras las podemos optimizar muchísimo, ¿vale? Las estructuras que los soportan. Ese, como he dicho, sería sobre un talero ya elegido y este, por ejemplo, ya lleva una placa de yeso incorporada en su composición. De manera que solo instalando ese elemento ya, digamos, teníamos la base para, pues, el acabado, digamos, impermeable que se elija si estamos hablando, por ejemplo, de una cubierta. Vale. Bueno, encima de ese panel puede ir una cubierta de chapa, puede ir diversos materiales, pero es habitual que por esta zona vaya teja, ¿vale? Para mejorar el comportamiento térmico y para tener un plan B ante la teja, porque muchas veces se usa teja reutilizada, ¿no? recuperada, digamos, de instalación o así la normativa lo exige. Existen productos como este, ¿vale? Que son unas láminas tipo asfáltica con una curvatura ya que vaya generando una cámara de aire, ¿vale? De tal manera que puedes colocar, o sea, sirve de dos funciones. Una es la alternativa a la impremialización, es decir, estas placas garantizan la impremialidad y luego hay una cámara de aire ventilado que lo cual en verano cuando la irradiación del sol es máxima, lo que hace es que al aislamiento no le transmite esa carga directa de energía, de tal manera que estamos optimizando en el aislamiento que se coloca debajo, ¿vale? Sobre todo en zonas de exigencia tan altas de protección solar como en la que estamos. Y, bueno, también trabajamos con otros productos que son, bueno, que sirven de revestimiento tanto de pavimento, paredes, ¿vale? En este caso hemos traído un par de ejemplos de dos, de dos, una tarima natural, ¿vale? Una tarima IP, como comentaba anteriormente, es una madera tropical que ya tiene resistencia a la intemperie en sí misma. Ese tipo de madera solo hay que tratarla hidratándola, manteniendo una hidratación adecuada para que no se fisuren en exceso. Y luego un derivado que es la tarima tecnológica que es una mezcla entre UVC y cáscaras de arroz. De manera que se genera un producto que si bien, digamos, no tiene la estética, digamos, de la madera, pero es verdad que tiene la contrapartida del escaso mantenimiento que requiere en instalaciones de pavimentos al exterior. Para el montaje de estructura, comentaremos más pormenorizadamente, pero trabajamos con mecanización por control numérico. Entonces, tratamos de evitar el uso de rajes y conexiones no deseadas que estéticamente, digamos, alteran la visual y la limpieza de la instalación. Pero siempre hay que ir apoyándolo de tornillería. Aunque la unión sea madera-madera, siempre hay que apoyarlo por tornillería porque la normativa, primero de todo, así lo exige y luego porque se producen tensiones o esfuerzos que puede que no solo la unión madera-madera sea capaz de resolver. ¿Vale? Os paso aquí algunos ejemplos de distintas envergaduras y secciones de tornillería y algún ejemplo de raje cuando hacemos conexiones con otros materiales sí que es importante que esa conexión sea capaz de transmitir los esfuerzos y entonces en ese caso sí que usamos rajes de transición ¿Vale? Como puede ser este ejemplo que sería el de una viga. ¿Vale? Aquí le haríamos una ranura en el eje de la viga de manera que el herraje queda inserto en ella. ¿Vale? Luego se conecta con pasadores. Como podéis ver. Es un herraje que tiene bastante resistencia pero sí que como podéis comprobar como es hecho en aluminio de la tecnología es muy ligero. ¿Vale? Pues Heriberto nos ha explicado los materiales que solemos trabajar. Ahora vamos a explicar cómo los trabajamos. ¿Vale? Voy a dejar la oficina técnica para que la explique después pero realmente el primer paso viene del departamento técnico que se encarga de hacer la medición ejecutar el dibujo comprobar que las medidas sean las correctas con el cliente y ya ellos pasan un archivo en este caso hablando de estructuras pasan un archivo que pasa con todo el numérico que ahora veremos. Entonces cuando el departamento técnico dibuja se pasa a producción se produce se trata y después vamos a hacer la instalación vamos a ir parte por parte ¿Vale? Esto es el robot de mecanizado lo que ellos dibujan directamente pasa a esta máquina entonces ahora veréis que tiene varios departamentos de herramientas tenemos el disco ese que se veía que es el que corta las vigas de largo y dependiendo del mecanizado que ahora os enseñamos varias muestras de mecanizado elige una herramienta u otra como veis ahí está cambiando de herramienta dependiendo de si hace una cola de milano que ahora veréis un ejemplo o una espiga o una hendidura coge la herramienta necesaria ¿Qué ganamos con esto? Lo primero optimización de la madera máxima porque el programa del centro de mecanizado optimiza las vigas de madera al máximo ganamos en rapidez de ejecución tanto de preparación de material como en montaje en montaje porque las piezas van numeradas y al final es un mecano entonces los montadores nada más que tienen que ir viendo las piezas el número que lleva y ir encajando una con otra tiene una precisión de 0,001 milímetros y aquí siempre digo yo que el principal problema no viene de la máquina sino que viene de la madera dependiendo de las humedades o de la época del año en el que estemos la madera siempre varía unos milímetros de medida entonces eso lo tenemos muy en cuenta sobre todo a la hora de realizar las colas de Milano y las espigas que estáis viendo el operario ya sabe que en invierno tiene que darle una tolerancia y en verano tiene que darle otra de hecho hubo un ejemplo de una cubierta que se ajustaron mucho después en el viaje de Albatera a Paterna creo que era llovió se mojó y después las uniones no había quien las metiera o sea hay que tener muy en cuenta el tema de las tolerancias dependiendo de la humedad y de la temperatura en la que nos encontramos bueno una vez los técnicos han pasado el proyecto y se ha cortado pasamos al tratamiento de la madera tenemos una línea de pintura de 50 metros de longitud en la que encontramos tres máquinas diferentes la primera máquina es la del lijado esta máquina es muy importante porque antes de dar el tratamiento hay que abrirle el poro a la madera si no le abres el poro ese tratamiento no penetra y no le estás dando ninguna protección entonces imagínate por ejemplo esta cubierta las dimensiones de las vigas lijar esto a mano pues como que no interesa entonces la primera máquina que tenemos se encarga de lijar todo este tipo de vigas y de estas secciones la segunda máquina que es esta que vemos aquí abajo está compuesta por unos rodillos de alambre que esto es ya para tema estético lo que hace esta máquina está quitando la parte blanda de la madera y deja la dura entonces se nos va a dar una muestra de eso está envejeciendo la madera pero no le está quitando ninguna calidad estructural entonces se puede llegar a a crear cubiertas con una estética vieja pero realmente está apuntando una cubierta no está perdiendo ninguna fuerza la madera con este tratamiento también estás abriendo el poro por lo tanto el material de los lasures al agua que se le dan está penetrando perfectamente y después ya la última máquina es la impregnadora que es esta de aquí que es la que aplica el tratamiento de la madera tenemos varias gamas de colores desde blancos grises varios tonos de madera o sea se puede elegir el que queramos pero siempre cuando elijemos la madera antes para que penetre el producto vale como ha comentado Antonio el robot trabaja con mucha precisión vale eso que nos obliga atrás quedó el trabajo del carpintero que corta en obra ajusta no la forma de trabajar que nosotros tenemos es exhaustiva desde el primer momento y eso se refleja desde la forma de medición cuando llegamos a una obra hay que medir con precisión milimétrica que trabaja el robot claro está generalmente hacemos mediciones de topografía generalmente con conectaciones totales con miralases vale de tal forma que la geometría que obtenemos del entorno es la exacta para poder nosotros hacer nuestros diseños a la hora de instalar vale el programa que empleamos es BIM vale es Cowork y nos permite tener información y control de la obra desde el primer momento que empezamos a introducir la primera barra vale ayuda a controlar tanto presupuesto como el tema de la ejecución porque desde ahí también nosotros generamos la documentación para información de máquina o información al instalador vale a la hora de hacer la puesta en obra cada pieza sale numerada identificada y va a su sitio exacto en la fase de construcción y por otro lado claro claro está el diseño no arbitrario se basa siempre en un control de la obra vale en control técnico como sería el cálculo en el caso de las estructuras vale que también realizamos y apoyamos a departamentos digamos a prescriptores y a proyectistas vale el cálculo de las estructuras de madera que en este caso el programa que utilizamos es Trubar vale que se basa en métodos de elementos finitos ahí voy a ver una simulación también de viento vale para que las cargas de viento cuando son geometrías así más caprichosas que en realidad a lo mejor la norma pues tiene más lagunas para la hora de caracterizar las cargas atribuidas al viento también tiene la posibilidad de hacer pruebas de viento o sea simulaciones reales de las presiones del viento y las importamos directamente al programa de cálculo y bueno y por último queríamos mostraros un poco porque hemos visto los materiales cómo se trabaja pero qué hacemos qué es lo que hacemos de verdad pues hemos traído un recopilatorio de algunas de las obras en las que hemos participado creo que la mayoría las tendréis en el catálogo digital que os hemos pasado aquí en este caso la rehabilitación de un edificio el antiguo molino de papel se restauró por abuso del ayuntamiento en esta imagen podéis ver usamos distintos tipos de madera y derivados en estas dos imágenes de arriba podéis ver los accesos desde el exterior en ese caso podéis quizás apreciar el tono verdoso de la madera en este caso fue madera tratada en autoclave para mejorar su resistencia la intemperie también intervenimos en cubiertas con madera laminada de abeto en los bases en este caso se le aplicó un color blanco por homogeneidad con el tema de las paredes y demás porque el tono se le quiso aplicar en los revestimientos aquí también no sé si se ve bien pero realizamos revestimientos de pavimento en roble natural en roble en tres capas y revestimientos de paredes con tablero contrachapado ahora ya os suena os va sonando un poco más la terminología de la derivada de madera y luego todo el tema de de módulos equipamiento era quien daba las digamos los tipos de uso porque había un módulo de lectura había otro módulo de informática digamos que eran esos módulos que son móviles los que determinaban la zonificación y era digamos flexible lo podían adaptar dependiendo del evento o que tuvieran en cada momento eso también se ejecutó con estructura de madera y revestimiento inmobiliario de tablero contrachapado esta obra para mí es chulísima es la escuela de la mentera vale os cuento brevemente la estructura se ejecutó en CLT vale lo único que bueno prácticamente integra fue en madera salvando la cimentación la cimentación si que fueron muretes paralelos de hormigón vale que generaban ese forjado sanitario pero tanto el forjado los muros como los elementos de cubierta eran todos en panel CLT y las las grandes vigas que unían los dos módulos pues son dos módulos y generaban ese ese volumen de cubierta están realizados en viga laminada vale las zonas de terraza exterior se realizaron con madera de autoclave vale madera de autoclave de estructura y también la tabla de revestimiento el pantalán que se mete dentro de lo que es el agua se realizó con estructura de madera tropical de hondo vale y luego el acabado de tabla sí que fue con madera de pino tratada en autoclave vale pero todo lo que está en contacto marino susceptible a ser mojado es madera tropical que tiene bastante durabilidad natural incluso en ambiente marino y con los hongos marinos que son bastante dañinos al tema de de la madera vale os decía pavimentos vale todo en madera los revestimientos fue una fachada ventilada también realizada en madera vale en este caso madera también de pino tratada en autoclave pero con un tratamiento de color que lo hacía grisáceo vale con tono grisáceo de tal manera que el paso del tiempo no se nota tanto en el edificio vale de manera que porque al final la madera siempre va adquiriendo ese tono grisáceo vale característico que es mucho más apreciado en países de centro Europa quizás que aquí pero que es muy característico entonces ya partíamos de un tono parecido al que iba a adquirir con el paso del tiempo de manera que la imagen o la foto del edificio no fuera tan cambiante vale y bueno aquí también podéis ver algunas imágenes de de cómo quedó el interior en el interior del CLT se pintó hasta una cierta altura en las cubiertas quedó o sea en los techos pero quedó visto vale y bueno también generamos esos falsos techos y bueno y puertas y portones adicionales de cierre todo todo con estructura de madera aquí podéis ver mejor el detalle de las tablas de fachada que iban en dos anchos vale para generar un módulo que había prescrito el arquitecto bueno este proyecto está en la huerta de Alicante aquí intervenimos en muchas zonas ya ves que cuando entramos a una obra no solo tocamos estructura sino que tocamos también revestimiento al final siempre nos nos enganchan para hacer varias cosas bueno estructura se hizo la estructura de la vivienda lo que pasa que no se aprecia muy bien aquí se le dio un tono así blanquecino a la madera y está recubierto con el tablero contrachapado después arriba lleva también el aislamiento que hemos visto con el tablero aglomerado y después se recuperó la teja antigua de la vivienda que no sé si se ve alguna foto por aquí no aquí no sé bueno sí aquí se aprecia esa teja es la original de la vivienda se recuperó la teja así que es verdad que se colocó también el el onduline bajo teja para evitar filtraciones de agua también intervenimos en el pavimento con tarima de interior y también con pavimento en el exterior ahí se utilizó la tarima tecnológica que es la que he comentado antes Heriberto que es la que no necesita mantenimiento necesita una limpieza evidentemente pero no hay que lijar y dar un tratamiento vale también intervenimos en los muebles de la barbacoa y bueno el forrado de la pared fue un poco especial porque se hizo un skyline de Barcelona y la madera para la barbacoa se utilizaron los rectos que ha comentado antes en la obra de Formentera del hondo se utilizó para el exterior para los muebles de la barbacoa en madera del hondo y otro proyecto chulo que realizamos en el taller fue esta pérgola con estructura mixta de hierro y después recubrimiento de viga laminada de abeto pasa que ahí no se aprecia bien tiene unas formas especiales las vigas habremos puesto la foto de la sección en el catálogo está en el catálogo se aprecia bien la sección de la madera no es una madera cuadrada tiene unas formas raras lo que pasa que ahí no se aprecia bien bueno al final la vivienda intervenimos en cubierta suelos de interior de exterior revestimiento de paredes y mobiliario no solemos hacer mobiliario pero era un cliente especial y tendríamos que hacérselo bueno y esta obra está en Valencia yo creo que Heriberto la vas a ver más que yo porque se la comió de principio a fin vale es un colegio la ampliación de un colegio la estructura principal es de forjado colaborante la estructura principal es de acero pero a partir de ahí toda la pachada es estructura revestimiento todo en madera vale son cerramientos de entramado ligero vale de sección 10-5 creo recordar con aislamiento inserto dentro y luego exteriormente llevado una capa de USB una lámina transpirable e impremiable para proteger las capas interiores y tablero contrachapado a ambas caras tanto interior como exterior vale bueno como característica la fachada la fachada lo hace que a lo mejor en la imagen no se aprecia mucho es una fachada vertical pero que luego lleva como un abocinamiento con lo cual generaba encuentros muy interesantes de ejecución interesante y complicado de ejecución en cuanto a los cortes de los tableros vale y finalmente se le colocó una chapa grecada microperforada en aluminio vale como acabado y protección aunque tiene cierta primaridad de la madera vale pero protección a la misma para el paso del tiempo vale aquí vamos a mostraros algunos ejemplos de lo que la estructura sí que es la gran protagonista de la obra en las anteriores quizás había mucha más versatilidad o más derivado aquí principalmente lo que prima es la estructura aquí por ejemplo esta es la cubierta que os enseñaba antes con el tema del cálculo el cálculo del viento vale es una cubierta ubicada en Mallorca y bueno su característica principal es la geometría y luego la forma de resolver el apoyo de la cumbrera vale porque van apareciendo como elementos de tipo celosía vale que van sujetando tanto la cubierta como la cumbrera perdón como las diagonales de limatesa vale que generan la geometría de la cubierta aquí podéis ver un poco la fase de ejecución vale apuntalamientos auxiliares encuentros bueno como podéis ver el tema de los encuentros limitamos el uso de raje vale son encuentros limpios entre madera y madera madera vale de manera que es difícil saber cómo está ejecutado vale pero que prima digamos la estética de la unión aquí podéis ver esta era de otra creo en esta las diagonales son las que hacen de soporte a la cumbrera de manera que funciona un poco al revés de la forma digamos natural bueno podemos realizar tipo de acabado dependiendo un poco de las necesidades del cliente pero acabado estético de las puntas de las vigas en fin personalización siempre en nuestros proyectos como ven esta cubierta cuadra de agua no tiene apoyo intermedio vale todo se apoya con las diagonales y la cumbre vale otro ejemplo en el que prima la estructura es este este está aquí cerca está en el jimenado y este es un ejemplo interesante porque es un muro cortina vale con montantes de madera vale esto no se encuentra mucho y fue un proyecto bastante especial vale también hicimos revestimientos de techo vale y un forjado exterior ahí en la imagen donde está el título lo podéis ver y os pillo relativamente cerquita por si alguien tiene interés en conocer la obra más de cerca ya os digo está en el jimenado cerca de Fuente de Amos vale y esta obra es con panel de CLT esto es lo que anticipaba anteriormente en esta vivienda se hizo un remonte vale una planta entera encima de la planta baja que era la preexistente se mantuvieron los muros de contorno se introdujo una estructura metálica porque los muros no eran portantes no tenían capacidad estructural pero sí que estética lo que querían mantener se introdujo una estructura metálica y sobre la cual se colocaron ya todos los paneles que conformaban la envolvente tanto el forjado como muros y paneles inclinados que conformaban la cubierta vale todo está resuelto en panel de CLT todo salvando la línea de cumbrera vale que ahí sí que hay una viga laminada importante que recibe los paneles de la cubierta como podéis ver o podéis apreciar el encaje de los paneles es exacto es decir la medición que hubo que hacer era muy muy exhaustiva porque los paneles ya llegan a obra con su geometría con sus pasos de instalaciones como podéis ver en este caso estas estos rebajes o estas perforaciones eran para paso de instalación de climatización o el asiento de la viga cumbrera vale que ya va mecanizado bueno aquí también se aprecia ya con la viga puesta vale para que todo encajara digamos y venga al sitio porque estos paneles como comprenderéis es inviable trabajarlos en obra o hacer alguna modificación en obra vamos sería muy muy costoso y un retraso de la ejecución tremendo y así es un poco como ha quedado vale aquí en este caso se ha ejecutado el revestimiento exterior con un sate vale un sate sobre un aislamiento vale y bueno el elemento digamos que conectaba la parte superior con el inferior que es el único elemento de la planta baja que está en madera que era la escalera vale que también se ejecutó tanto la zanca como el perdañado en el mismo material en este caso ya se previo bueno como decía la previsión es vital vale porque porque luego no se puede trabajar muy bien el material pero en este caso por ejemplo incluso en los perdaños el propio perdañado ya llevaba la ranura para la inserción de la tira LED vale la concreta que nos que nos suministró el cliente vale de tal manera que luego la instalación fue rodada y la verdad es que fue todo bastante bien un breve vídeo si arranca así del montaje hay que decir que este montaje de la vivienda que habéis visto se ejecutó en tan solo 5 días vale con lo cual hay que tener en cuenta que este tipo de construcción es muy ágil vale con lo cual y hoy más que nunca los tiempos son dinero y son vitales este tipo de construcción aparte es más ligera como he comentado anteriormente y requiere de menos medios auxiliares porque los propios paneles son autoportantes por tanto simplemente necesitas como unos apoyos vale que van teniendo todo hasta que está montado y aquello ya trabaja en conjunto y es autoestable y es autoestable era un proyecto semi bueno o complejo en cuanto a geometría aunque aparentemente sea un rectángulo no había ningún ángulo de 90 grados lo puedo garantizar porque estamos condicionados con la medianera con esta calle que también venía en oblicuo vale y también porque estaba en un pueblo bastante pequeño con calles bastante estrechas no teníamos mucha superficie de acopio y fue un poco la logística de la instalación fue bastante peculiar porque tanto el primer día como el segundo vinieron dos trailers de madera y había que manejar eso para encontrar o para colocar el panel adecuado y que no estuviera como muy inaccesible eso fue un poco el punto más complejo de todo y nada por nuestra parte esto sería todo así que os invitamos a ver pues las redes sociales y demás podréis ver quizá más instalaciones vale y por supuesto invitaros a que nos hagáis una visita a las instalaciones porque bueno una cosa es contarlo y otra es vivirlo y vivirlo allí y cualquier consulta dudas tanto ahora como en el futuro pues estamos abiertos a que a que nos consultéis a intentar apoyaros y ayudaros en lo que en lo que haga falta muchas gracias por invitarnos también un placer os decía que el precio de la madera bueno y de otros materiales tan fluctuantes actualmente que es complicado hacer esos comparativos vale pero bueno si nos remontamos a unos meses anteriores que estaba la cosa un poquito más estable os diré a priori si hablamos solo de estructura estamos hablando de que es más costoso si hablamos de que es estructura y que queda visto y es acabado y que lo montas una estructura como esta y la montas en tres días ahí ya estamos hablando de que ya es competitivo vale lo que pasa es que hay que tener más factores en cuenta factores que no sé si siempre se tienen y se saben tener en cuenta vale porque los medios auxiliares vale la estructura de hormigón está muy controlada o la estructura de acero hay muchos hay muchos industriales y hay muchos constructores que no tienen miedo y la madera también sufre aparte ese revés de que no hay mucho conocimiento y entonces falta valentía y cultura en esta zona para apostar por ella vale pero yo te diría si la consideramos acabado si que es competitiva vale no hay más dudas no hay más dudas bien claro para el examen vamos a ver gracias 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 gracias